En el video de hoy chicos vamos a descubrir los mejores secretos ocultos de Skibidi Toilet Hay un montón de cosas que no viste como este Spiderman o incluso un Skibidi gato Es un bebé cámara men amigo que Deja tu like y verás todos los secretos Y este sería el primer episodio, mira ya vemos que si es una imagen de un tipo ahí Sin playera, Kate Bush, no sé quién es Kate Bush Ven hay muchas cosas que ni siquiera conozco Pero vamos a verlo todo chicos Mira ahí está el primer Skibidi que aparece en el capítulo número 1, el original chicos El de toda la vida, agregaron ahí estos personajes Y ya estaban desde el capítulo número 1, nos ponen ahí a los cameramen loco Y bueno ya saben ahí los pequeñitos bailando ¿no? Eso no puede faltar Ah y ya ven que cambiaron las pinturas en el original En el recuadro no tenía esas fotos de esos, el señor Skibidi ¿no? Ese cuadro era diferente chicos Y bueno ahí aparece el G-Man bailando Pero ven, cambian al primer Skibidi Toilet O sea nada que ver con el original O sea cambiaron mucho, yo pensé que era igual Lique si pensabas que era igual el remake al original Yo pensé que nada más le agrandaron la pantalla Pero no, cambiaron muchas cosas chicos Demasiadas cosas Vale ya estamos apenas en el 1 Y ya vimos un montón de secretos bro A otro cameramen bailando Y que, ese genio yo nunca lo vi chicos Oye pero hay muchos personajes que yo ni vi Skibidi 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 Vale terminó ese y ya no había nada más Ahí hay un personaje bailando ¿no? ¿Qué es eso? Ese tipo que... A ver amigo Oye pero eso ya no se ve, nadie lo ve chicos ¿Y qué es eso? Un hombre cámara, no tengo idea Es que ni siquiera lo vemos Un humano bailando Pero eso no tiene nada de secreto ¿no? Vale y ese todo lo vimos chicos Yo creo que ese todo lo vimos Yo al principio no Pero luego de ver varias veces Skibidi Toilet Si vi cuando lo aplastan A ese pobrecito lo aplasta el Skibidi Mira como lo aplasta loco Skibidi Skibidi Atentos ¿What? Un Toilet bailando por ahí Vale esto era que igual las personas estaban antes Comiendo en vez de en sillas en Toilets Luego otro tipo ahí desnudo comiendo Y espera ese es el G-Man El Toilet gigante chicos O sea que el Man viene de acá El G-Man Es un... Era una persona normal tal vez Un cameraman bailando Skibidi Dom 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 Es verdad Se transforman todos Mira se transformaron Vale este es el original ¿eh? Y en el original había otro cuadro Nada que ver el cuadro chicos Vamos con el tercer episodio creo ¿no? O cuarto Ah ¿y qué? El G-Man Y el otro Están peleando ahí Estaban bailando Bueno ahí viene el... El Star Wars Skibidi Amigo Las naves Oye yo no había visto que sacaban Toilets por la boca Pero le faltaba observar muy bien Es que como duran tan poco El G-Man bailando Ah y atrás el primer Skibidi Toilet Le doy una imagen Spider-Man ¿Qué estaba haciendo Spider-Man y nunca lo vimos? ¿Es en serio? Nunca vi a Spider-Man loco Gordon Freeman bailando Y aquí está el... Ángel... No el... El DJ Obviamente el DJ chicos Atentos Aquí vamos con el siguiente Dice Gordon Freeman Vale esos dos están bailando Eso ya lo... No es como un secreto tampoco ¿eh? Bueno y aquí sale el... El Skibidi de ahí Le tiramos la cadena Esta es la primera vez que tiramos la cadena ¿no? Si me acuerdo bro Eso fue muy épico Porque yo no pensaba que tirando la cadena se iban a ir Pero era muy obvio Y ahí aparecen... Vale no hay más secretos hasta ahora ¿eh? Atentos Oh man ¿Qué es eso? Un G-Man bailando ahí ¿Por qué puse subtítulos? ¿Para qué le pongo subtítulos a esto? ¿Pero vieron eso? Era un tipo nada que ver el... El G-Man con la cara toda deforme Y aquí aparece el ejército De Skibidi Toilets Bueno aquí ya empieza la guerra La batalla real bro Más o menos Ah espérate Dice tributo Al primer Skibidi Toilet Ah es en serio O sea falleció El primer Skibidi Toilet ¿Cómo así? ¿Por qué le hicieron un tributo? Parece que no ha fallecido Pero le hicieron un tributo igual Y ahí estaban los Toilets viendo El tributo al primer Skibidi Toilet amigo Bueno se tiran la cadena y se van Aquí está el... Mira En el episodio donde está el Toilet En la iglesia Aparece una persona bailando Pero no tenía ropa la persona Y en la iglesia amigo El primer Skibidi Toilet Hay muchas imágenes secretas Del Skibidi Toilet Y jamás nos dimos cuenta eh Vale ahí sale El ángel Skibidi Angel Bro Con su canciosita Súper épico ¿Y aquí? ¿No habrá algún secreto por acá Cuando vienen los hombres cámaras? ¿Qué? Sí es cierto que se los come todos ¿Qué pasó? Mira El primer ojo del color Los ojos cambiaron Claro porque antes tenía los ojos normales O sea de ángel pasó a demonio Chicos El Skibidi Angel Sí se convierte en demonio al parecer Porque se le ponen los ojos rojos Se le ponen los ojos rojos Uy amigo Qué bueno que nos salvan ahí los cámaras Bien ¿Qué? Bailando un esqueleto bailando ahí amigo Más esqueletos Sí es cierto ¿Por qué aparecen más esqueletos ahí? ¿Acaso los esqueletos Son ayudantes de los cámaras? ¿Ven? Y más personas que Que eran pisoteadas por los Skibidi Loco Sí es cierto Ah mira Así los pisotea bro Pobrecitos Uy Es Skibidi endemoniado ¿No? Mira Otro Skibidi volando por ahí Ese no lo vimos ¿Verdad? Uy Uy amigo La guerra de verdad Que aquí se pone Shida El pelón Este Skibidi pelón Se va ya para su casa amigo Siguiente Aquí cuando vemos ya la cámara Araña Y ahí van volando ¿Y qué? Poder bar Power bar Una barra de poder ¿Será que presionando eso ¿Pasa algo? No lo sé chicos ¿Eh? No lo tengo claro ¿Eh? Pero ¿Por qué no pusieron como secreto eso? Ah Que claro Si barra de poder O sea tiene poca vida Ahí le va bajando la vida al personaje Mira nunca lo vimos eso ¿Eh? Y ahí le bajó toda la vida Cuando le tiraron la cadena Ya la vi la barra Amigo Uy el tremendo ejército Aquí de los hombres cámara Y salen los Skibidi Toilets ¿Hay algún secreto por aquí? Parece que aquí no hay secreto No que vienen los militares No hubo ningún secreto ahí chicos Siguiente Skibidi A ver Mira Un Skibidi diferente A todos los demás El Skibidi Brown Bababoo Uy ¿Qué es eso? Un efecto de sonido Vale Ese secreto ya no No sé ¿Qué pasó ahí? Oh no Valió verdura El Uy el Skibidi viene igual El Skibidi cámara El primer Otra imagen Chicos Pongan en los comentarios ¿Cuántas En total Vamos a ver? Ya hemos visto como cuatro Recuadros O fotos Del hombre cámara El primero ¿Cuántos en total Vemos en este video? En total chicos Pónganlo en los comentarios Porque yo creo que Llevamos que ya como cuatro Son bastantes cuadros Del hombre cámara Vale Aquí es cuando estamos viendo Obviamente Rastreándolos A los Toilets Y nos descubren ¡Había un gato! Había un Skibidi gato Y nunca me di cuenta Chicos ¿Qué rayos? ¿Es en serio amigo? Y también un ingeniero Toilet Tampoco lo vimos Men No De verdad Estamos muy mal Para descubrir secretos Chicos Miren todo lo que nos saltamos En el Skibidi Toilet ¿Y ahí qué hay? El Rocket Toilet Parece un soldado El Triple Toilet Este de tres cabezas ¿No? Vale Y ahí está el jefe Y le ponen la bomba Loco Ahí le tiramos Bueno Le tiran una explosión O algo ¿No? ¡Uy! ¿Qué pasó chicos? ¿Qué pasó? Se nos vienen Todos los Skibidi Men Hay que correr y escapar Uy Uy chicos Miren Esto fue La estatua Del episodio 9 Y está Ahora rota La destruyeron Y todo chicos Oh no puede ser No puede ser Miren Ahí está En la hombre cámara Y están peleando con Uy Que llegó en la milicia Amigo Pues no sé si aquí Habrá otro secreto ¿Qué pasó? Ah que nos está ayudando El Titan Camera Supongo que aquí Es cuando ya llega ¿No? Sí mira Aquí está el Titan Camera Amigo Sí es cierto Brody Que aquí estaba Normal Sin ninguna mejora ¿No? Y aún así Era muy poderoso Mira los cámaras Estaban comiendo todos Palomitas Papas fritas Creo que eso sí Lo notamos ¿No? Eso sí lo notamos Y aquí ya estaba Pisándolos a todos El El Camaraman Titán Fácilmente Destruyéndolos a todos Amigo Aquí ya se empieza A poner épico ¿Eh? Sí 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 Aquí ya empieza La epicidad Con los titanes Sobre todo Con este Titan Camera Que lo aplaudimos Súper épico Chicos Uy ¿Qué pasó aquí amigos? Se viene el rayo láser Y todos los titanes Y aquí creo que Le hacen un poco de daño ¿No? Ay No amigo Aquí fue cuando le hicieron daño Y mira Las torres Ah Las torres gemelas Estaban aquí Chicos Es cierto Son las torres gemelas Y no Pobrecito El Camara titán Loco Ahí le hicieron mucho daño Y lo mejoran Y lo arreglan Aquí cambian Ah La cadena Era una cadena Estaba atada El Skibi 10 Estaba atado A la mesa No me había Fijado Fijado en eso Mira Black mesa logo ¿Qué es eso? Black mesa logo Ni idea eh Y ahí estaban buscando Al Skibi 10 Al gigante Atentos chicos Aquí ya estaban arreglando Al Titan Camera Por el daño que le hicieron Por el rayo láser Amigo Uy Y ahí venían todos los Skibi 10 Chicos Pero si los detuvo ¿Quién los detuvo? Mira Ahí está La primera marca De la De las cámaras La primera que vimos Ah mira Que se asustaron Por el tremendo poder ahí Nada más con un dedo Los destruyó a todos los Skibi 10 El hombre cámara Y eso que todavía ahí Lo estaban arreglando Ah mira Eh Se estaba comiendo a las personas Ese toilet Los Cameraman Intentando dar la pelea Chicos Aquí me da miedo Esos Esos Skibi 10 Y aquí llegan los Speakerman Chicos Y llega el avión De los Speakerman Claro Y aquí llegan ellos Oh Con la canción súper épica Chicos Si Aquí se pone chido Con los Speakermans Bailando Los hombres radio Loco Que buena Uy ¿Y qué es eso? Ah El wrong toilet También que aparece Muy poco chicos El anti El toilet antiguo Luego Un toilet Que se mueve En las paredes Es cierto Ese no lo vi ¿Por qué se va pegando Así como Spiderman En las paredes? Que rayos Las radios aquí Eran lo mejor O sea En esta saga En estos pequeños episodios Que vamos a ver Aquí ya era como Muy épico Lo de las radios Los hombres radio Estaban acabando Con las Con los toilets Chicos Y mira Un cameraman Le está golpeando Ah Con un Con un destapacaños Le está dando Al Al pobre toilet Chicos Es que yo no sé Cómo el creador De esto Pone tantas cosas Por detrás Unos personajes Muy pequeñitos Bailando por allá Otro toilet Raro Pone muchos secretos Y hay que estar Muy atentos A verlo todo Chicos De verdad Oh Lotus Kibini Este es del episodio 15 Y este es uno Que venía Es el que se lanza Del edificio Y que viene a por mí Del episodio 15 Chicos Vuelve a aparecer aquí Y ahora al revés ¿Vieron? Como nosotros Lo lanzamos del edificio Al revés Del episodio 15 Qué chido ¿no? O sea Te metes referencias Y nadie se da cuenta De eso amigo Oh no Aquí valió Que eso Ah pero no Llega el hombre Radio Speak Los Speakerman Son los mejores chicos Oh Barney Catwoman ¿Qué es eso? Oh pero lo aplasta ¿no? Uy lo aplastó bro Y ha disparado Aquí viene Speakerman Speakerman Amigo Sí Este sí Es el más poderoso Amigo Lo malo es que pasa Para el lado oscuro Pero Épico Aquí se pone chido Men Con la música y todo Me encanta A ver en este episodio Que sale bro Pi Pi Mira Glitch Toilet Aparece en este episodio What ¿Cuál es el Glitch Toilet? Ah y después desapareció ¿Vieron? Uy aquí Porque todos me miran Y aparece El Titán Speakerman Uy amigo Bueno destruye a todo Yo voy a vender una cachetada bro Qué épico amigo Y me saluda nada más Espérate Human Skin Ah que tiene Claro Tiene la skin humana Es un humano Básicamente con la cabeza De hombres radio Chicos Bueno igual que todos Los hombres cámara y así La cámara woman Que yo decía Claro chicos Cuando apareció la TV woman Dije No había ningún personaje femenino Así Pero sí Estaba la cámara Cámara woman chicos Desde ya el episodio 20 o por así Creo que vamos a ir en el 20 Un libro con otra foto Del primer Skibidi Chicos ¿Y aquí qué hay? Ese es el glitch El Skibidi glitch Vuelve a aparecer ahí Uy Que es como Está glitchado Está como raro Tiene un error Ese Skibidi Necesitamos la ayuda De alguien amigo No La pobre cámara woman amigo Corre crack Uy Mira cómo quedó ahí Qué miedo loco No Aquí lo tienen atado Cuerpos de los De los Cameramen Y aquí ya empiezan a Implantar los chips Amigo Los chips Y aquí Es cuando ya empiezan A atrapar al titán Speaker man loco Y a los Hombres cámara Se vuelven en mi contra No Amigo No Espérate Su propio reflejo Ven Pero quién es ese Un hombre cámara O no sé El reflejo se ve chicos Qué raro Vale Aquí empieza a aplastarlos A todos Making gestos Un gesto raro Estaba haciendo un gesto raro ¿No? Top top No Se viene nuestra contra Al cámara Men amigo No Y aparecen más Y tiene el parásito detrás Vale Pero Eso lo tenemos claro ¿No? Porque siempre hay como un parásito Que hace que los personajes Se vuelvan malos ¿No? Los Skibidis Con sus parásitos Uy Ahí se viene El hombre cámara ¿Qué otro secreto hay En este episodio chicos? A ver Dice Un El Art Toilet Se come a dos Cámaras Men Grandes Ah Mira ya lo viste bro El Toilet ese se come a dos Cámaras Men Y bueno También aparece el El militar El Skibidi militar Si es cierto chicos Se me había olvidado Que salía este personaje Pero aquí viene el titán ¿No? Yes Esta es muy épica chicos El titán Lo derrota a mi crack Pero no Creo que aquí se vuelve Malo Chicos El Speakerman titán Aquí Aquí Todo Todo bien Pero no Tiene los parásitos Detrás chicos No Aquí ya se vuelve malo bro No Que sad amigo Y mira Después de la infección Se cambia de color Y se pone amarillo La cosa esa El láser Que tiene en medio De rojo Pasa amarillo Y viene Y viene y nos ataca No Chicos El Speakerman Era muy épico Con su cancioncita Y ahí fue cuando Ya no Ya no escuchamos Más esa canción Creo que Bueno aquí si se escucha También pero Pero no del titán Speakerman Loco El hombre Láser Aquí no hay ningún Secreto del parecer Ah mira Youtube Apareció un loco de Youtube Amigo En que momento No lo vimos loco Ah mira Ese es muy raro Ese toilet Estaba rarísimo Rarísimo Con piernas Y Claro Ese toilet Me parecía Muy asqueroso Amigo Bueno como todos Y atentos Ese Tiene manos Deformes Claro Si es cierto Se le deformaron las manos Y las tienen normal Esos Camaraman Ahí le quitó El parásito Chicos Mira La primera De TVman Estaba ahí Siempre estuvo ahí TVman Chicos A ver Pónganlo de nuevo Este ya es El episodio Veintialgo Chicos ¿Es en serio? Desde ese momento Ya estaba el TVman Miren Si es TVman La primera Apareción De TVman Oye Pero como No lo dimos cuenta No pues que no se veía mucho ahí Pero ya desde ese episodio Lo empezamos a ver Y mira Ahí vuelve a la normalidad Oh Que se le deforman las manos Cuando tienen los parásitos Amigo Y nunca Y nunca lo vimos Es que Es que Es que Es que Es que Es que Oh Habían varios ya Con los parásitos Pero desarrollaron el arma Para quitar parásitos Aquí ya se ponen Chidos Loco Sí Están comiendo snacks Están comiendo snacks Es que Es que Es que Es que Es que Vale Tiene que dispararle Y otra vez La tercera aparición Del TVman Oye Que aparece varias veces Chicos Y aquí ya son Todos liberados Si es cierto Todos liberados Los hombres Cámara Y TVman Se fue ¿No? Ya no apareció Ahí arriba Estaba arriba antes Vamos a ver aquí Otra vez Cuarta aparición Del TVman Ya no sé Ni en qué episodio vamos Pero ha aparecido Muchas veces Chicos Y es el toilet Que me da miedo Amigo Que tiene brazos Y todo Ay que Se golpean Y todo Uy Valió que esa tía Chicos Mira Aquí ya empiezan A dar vuelta A la situación Empiezan a ganar Los hombres cámara Con los speaker men Pero el titán Sigue estando ahí El titán Chicos Un toilet Con un tanque Pobre toilet Valió que eso Con el tanque Dale amigo Tiene que dispararle ahora Ahí está Oh ¿Se dan cuenta Que siempre Lo protege? Ese siempre Ha protegido Al titán Speakerman No sé por qué Pero siempre Se interpone Y protege Al titán Speakerman Es como el jefe De los toilets ¿No? Bueno aquí ya Aquí ya los toilets Empiezan a tomar La delantera Chicos Si me acuerdo De esta parte Pero aquí va a aparecer El TVman La primera aparición Real de TVman ¿Verdad? Ahí aparece Loco Ya nos estamos acercando A los episodios actuales Ahí aparece TVman Les tira su hechizo De la tele Y ahora Los toilets Valieron Verdura Nuevo Sistema de protección Si es cierto Porque Era muy fácil Tirar la cadena Pero Con ese nuevo sistema Bueno Era más fácil También ese sistema Era quitarle eso Y ya está Tremendo Sistema de seguridad Y ahí se pone Su carita feliz El TVman Si es cierto Modo de reversa ¿Cómo que modo reversa? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el modo reversa Chicos? El show debe continuar Eso decía Chicos Habla al revés El TVman Tremendo secreto Que estamos descubriendo Chicos De aquí ¿Qué dijo de nuevo? Hablan raro Pero si hablan Protección Para los TVmen Para protegerse De la visión Chicos Si es cierto Porque Si los ves Te puedes Morir O sea Los TVmen Pueden acabar Con los hombres Cámara también Ahí pone su carita Feliz de nuevo Chicos ¿Qué dicen? A ver Porque hablan En modo reversa Se puede escuchar Lo que dicen Do what You are told Oh ¿Qué significa eso? Ni idea chicos Eh Ah Que me pongan Las gafas Me dice Y se ponen las gafas Los hombres cámara Y todo Mira Así nos hacen los gestos Oye Si Un triple baño ¿Qué hace un baño ahí? Triple Es una tina Amigo En el baño ¿Qué rayos? Nunca me habría Fijado en eso Locos Y aquí aparece El titán ¿No? El titán La primera vez Que vemos al titán Te ve loco Epicardo Chicos Les tira el poder Oh Man Aquí fue cuando yo dije Ya El TV titán Es el más poderoso Y acabó con todos Los skibitis Y ese es El intro Sí chicos Yo ya lo había Escuchado ¿No? Y ahí Nos queda mirando Con una cara Bien rara A ver ¿Qué habló? Modo reversa Para escuchar ¿Qué dice locos? Todos los toiles Morirán O sea Si se comunican Entonces los hombres TV Locos ¿Y qué dice este otro? Ah Protection Me dice Protégete Y que me pongan Las gafas Y aquí ¿Qué otro secreto Vemos amigo? ¿Qué otro secreto Hay por aquí? No sé que ninguno ¿No? Están los TV men Se ponen esos A pelear Y aquí dice Tooms Que es turret Ah Que se ponen La protección Al parecer O se la quitan Uy No amigo El cuerpo De otro cámara Men Si es cierto Y tiene ruedas Ese toile tiene ruedas Es verdad ¿Qué es eso? Una tormenta Una tormenta Siguiente episodio Chicos Aquí aparece El El hombre TV El de que tiene Masteles Y pero se ponen Las gafas Se ponen las gafas Para Ah Mira aparecen Los suscriptores Del creador De escribir Toilets 15 millones De suscriptores Wow Amigo Ah ¿Qué dijo? Vamos Póngalo En modo Reversa Para ver ¿Qué dijo? Porque escaparon Escaparon Los hombres TV Claro No pueden hacer Nada con las gafas Chicos A ver ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos a escucharlo Dice como ¿Qué pasó? Pero dijo como Un garabato Una grosería ¿No? Un gnomo ¿Qué hace un gnomo ahí? ¿El hombre computadora? Parece que es el hombre computadora Lo pone sin interrogación No se sabe Ay Acá aparece el titán TV man Computer man pronto Puede ser que es El letrero de computadora En los días que vienen Los hombres computadora Oh brody A ese le rompe las gafas Y ahí no tiene que hacer Con el TV man Pero creo que por aquí Venía ya El speaker mano ¿No? No Todavía no Uy amigo No pero creo que aquí Si ganaba el Ajá Porque si La mutación completa Del TV man Y los derrota Absolutamente a todos Amigo Con el sonido De los parlantes Y luego con la TV Nah Que tremenda mezcla Chicos No se si decía algo El hombre TV Y ahí ya se enfrentan Aquí con El speaker man titán Chicos No se si dice algo El hombre TV Creo que no dice nada ¿Verdad? No Aquí no decía nada Pero Si Hablo en un momento Vamos a ver ¿Qué dijo? Morron Tú morirás O estás muerto Oh bro Mira aquí nos va a decir Quien es ese personaje Nuevo agente O sea no es el creador Nos pone nuevo agente Que se yo lo había visto Ese secreto Aquí ya analizamos Un poco más A profundidad Los capítulos Así que no creo Que me haya saltado Algún secreto Aquí se pone la batalla Épica De los titanes Chicos Este episodio Era de los más épicos Que vimos ¿Se acuerdan? Al igual que el que sigue Mira Ahí estaba el parásito Pero eso ya lo sabíamos Eso no es secreto ¿No? Eso no es secreto Locos Vale Ahí está El hombre TV Y en el siguiente episodio Creo que es cuando Vale que eso ¿No? Vale No había nada más Pero en modo reversa A ver ¿Dijo algo? Sí dijo algo chicos Yo te encontraré Te encontraré amigo Y otra cosa más dijo ¿Eh? Come here Ven aquí Le decía Ven aquí Te encontraré Aquí van a Van a pelear a muerte Loco El nuevo agente Aparece otra vez Ahí abajo Y claro Llegaba este Que se comía A todos esos 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 Cameramen Dice Protección del Titán TV Man Sí cierto Y usa las cámaras Para ver Así es como funciona Porque claro No puede ver Y ahí le clava Los cuchillos Amigo Así de fácil Vale Este episodio Creo que era eso Nada más Pero luego Es cuando ya El TV Man Vale queso chicos Mira Dice otra cosa ¿Eh? ¿Qué decía amigo? Disgusted Como disgustado ¿O que le da asco Tal vez? No sé Este episodio Era muy triste Me acuerdo Porque Ahí Dijo Te encontraré O algo así Ahí aparece El hombre De los lásers Nuevamente TV Man Ay Qué verdad Este episodio Chicos Le llegan Por detrás Dice La marca Del científico Toilet La marca Era la marca Del científico Oh Amigo Aquí llegaba El otro Por detrás De nuevo El Speaker Man Titán Aparece por detrás Y le rompe La tele Chicos No Pobrecito Amigo Ese Welding Protect Mask Que tiene Todos tienen ya Protección Contra el TV Man Aparece el helicóptero Ese chicos Y aquí vamos a ver Lo que dijo el TV Man En reversa No Ya Ahí aparece El agente Es el agente ¿Verdad? O es Dafuk El nuevo agente Es Dafuk Boom Yo siempre se los dije Chicos Siempre les dije Que era el creador Y no me hacían caso Tú eres muy malo Le dice ¿Y aquí qué había dicho? Te encontraré O algo así ¿No? Ah no Yo creo que esto Es una trampa Siempre lo supo Supo que era una trampa Y help Había un mensaje De ayuda Carries No sé qué tenía ahí Amigo Él está mirando Hay mensajes secretos Por todos lados ¿Cómo que él está mirando Chicos? Uy ahí aparecen ya Todos los toilet Con gafas Amigo Que todos usan gafas Ah mira Dafuk Boom está ahí Siempre está observando Siempre está viendo El Dafuk Que es el creador Amigo Siempre está en alguna parte Ahora Uy no Que venía el hombre sierra Chicos El hombre motosierra Nosotros ya por aquí Más o menos Se hemos quedado Creo que aquí aparece TV woman G-Man Toilet usa Unos Gafas especiales Es verdad Usa gafas especiales No Y me hace La mano para abajo Chicos A ver Aquí aparece TV woman Mira Tiene cámara Y Y speakers O sea radio O sea es una mezcla Ese toilet Con todo Es un espía Es un arma De espía Chicos Esto ya son como espías Y la primera aparición De TV woman Amigo Quema completamente A los toilets Y también Destruye Al hombre sierra Se le sale la cabeza Que crack Y atrás Vemos un Swat toilet Claro que Será muy gigante Amigo Y ese Swat Desaparece Después con la Explosión Al parecer Y se va Se fue Chicos Uy no Y aparece el otro ¿No? Bueno Y aquí me Teletransportan Pero atrás Dice un nuevo Toilet gigante Uy Alcanzamos a escapar De ese tremendo Toilet gigante Chicos No me lo creo No me lo creo Y aquí nos trajeron Claro a la base Y aquí deben haber Varios secretos Varias cosas ¿No? Mira Está el mismo Que nos había hablado Antes Lo trajeron Lo salvaron Está también El mensaje Y en modo reversa ¿Qué dice? ¿También habla La TV woman? Dejalo ahora Dice Era lo único Que decía Chicos Vale Ya nos acercamos A los episodios Finales Dice Un speaker man Le pone una dinamita A un camaraman ¿Es en serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amigo? Es un bebé camera man Amigo ¿Qué? Un bebé camera man Dice que no te Gesto de que No sigas De que no avances Porque llegaron Los Esquibidis Pero nos esperan Que llegue TV No Titan Titan Camera Man Remasterizado Amigos Ahora amigo Como los derrota A todos Chicos Epiquísimo Bro ¿Quién llega Chicos? Ah Aquí tiene hasta imanes El poder magnético Uy Es verdad Que tiene poderes magnéticos Y todo Y tiene la Esquina humana O sea Tiene piel humana Y todo Tiene piel de humano Amigo El Camaraman ¿Pues cómo va a tener Piel de humano? Si es tremendo Robot gigante Parece que son humanos No sé Ya no sabemos Qué son estas cosas Amigo Y se va Loco Y por ahí Quedan Felices los Camaraman No hay nada Aquí detrás Mira Ellos no tienen Tooms ¿No tienen manos o algo? No sé la verdad Ahí que tenían Mira Aquí cuando nos transformamos Este es el último episodio Que vi chicos Este es el último episodio Que vi De Skibby The Toilet El nuevo toilet Con escudo Chicos Ese yo Si lo dimos cuenta ¿Eh? Creo que aquí No hay mucho secreto Por analizar Porque yo me acuerdo Que lo analizamos Todo bien Y claro Aquí aparece La calavera Aparece el esqueleto Se transforma en esqueleto Luego de quemarlo Aquí ¿Qué tiene ese compa bro? ¿No tiene algún secreto? Uy amigo Aquí Fue que Los derrotó a todos Los derrotó a todos Y se convierten En esqueleto Y La protección El sistema de protección Que ya lo habíamos visto antes Y después Habrá algo escondido Por aquí Parece que no Parece que no había Nada escondido Chicos Y aquí es cuando Se queda En el episodio 51 52 No me acuerdo Chicos Hay más episodios Y ahí vienen Los helicópteros ¿No? Vale Voy a dejarlo hasta aquí Chicos Porque los otros episodios No los he visto Y los quiero ver con ustedes Voy a reaccionar A todos ellos Y también a los secretos De esos episodios ¿Vale? Así que en el próximo video Vamos a reaccionar A los nuevos episodios Que salgan Del 52 Al 55 Más o menos Lo que vaya saliendo Y los secretos Así que deja tu like Y suscríbete amigo Así que nos vemos En el próximo video